Música 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 Y caminando, 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 me encontraré contigo Para que vienes a los ricos que muchas veces te quedas perdido Mi amor, se muere por mí, ¿sabes? Me tengo contado, ¿sabes? Que me llevan a sus graves Mi amor, se muere por mí, ¿sabes? Me tengo contado, ¿sabes? Que me llevan a sus graves Dos milores, empezar con los ojos abiertos Dos milores, acordarte solo cuando fuera de nada Dos milores, no sentir lo que llevan a sus graves Dos milores, ¿sabes? Dos milores, ¿sabes?